El día de hoy les vamos a enseñar cómo hacer lectura de un aceite. No sé si ustedes se han fijado en los aceites. No sé si ustedes se han fijado en los aceites que, por ejemplo, siempre tienen un número que dice 5W40, 5W30, 0W20, cuestiones así, pues les voy a enseñar qué significa cada una de esas letras, que es importante saber a la hora de comprar aceite y agregarlo a su motor. Recuerden que en aceites tenemos lo que son monogrados y multigrados. Los monogrados son pesos uniformes, es decir, no importa si está en frío o caliente, el peso del aceite siempre va a ser el mismo. Los hay desde 20, 30, 40, 50, incluso 60, quizás más. Pero eso tiene la desventaja de que no funcionan, en el momento de arranque del motor no le van a dar una protección adecuada a los componentes. Mientras que el multigrado tiene dos viscosidades, una en frío y otra en caliente, como vemos aquí. Número uno, pues es importante que tomen en cuenta que nunca pongan otra cosa más que los aceites que indica el manual del motor de su vehículo. Es decir, el manual siempre, si el carro pide 10W30, el manual va a pedir un grado más o un grado menos. O sea, como parámetros. O 10W30 o 5W30 o 10W40 como mucho. O sea, un grado más o un grado menos. Bueno, en este caso podemos ver ahí que dice 5W40. Bueno, ¿qué quiere decir ese 5W40? El primer número, como aparece en pantalla, el primer número indica la viscosidad del aceite en frío. Es decir, al momento de arrancar el motor. Pues esta es la viscosidad inicial. Y mientras menor sea este número, mejor nos va a proteger nuestro motor. ¿Por qué? Porque se asemeja más a las propiedades del agua. Es menos viscoso y logra llegar a los componentes más críticos en el motor. Luego está W, que significa O-W. W-W significa winter en inglés, o sea, invierno. Quiere decir, winter en inglés es la época fría. Entonces esto va de acorde al primer número, que como les dije es la temperatura, la viscosidad operativa en frío. Bueno, y el último número, que es 40, nos indica la viscosidad del aceite una vez que llega a su temperatura operacional o operativa. En este caso es un 40, significa que el aceite, ya dan una lectura ya completa del 5W40, significa que en frío funciona como un aceite de peso 5, que es un aceite multigrado, y que una vez que el motor llega a su temperatura operacional, el aceite trabaja como un peso 40. El último número, pues, no necesariamente mientras más altos es mejor. Esto más que todo tiene que ver con lo que pide el vehículo de su carro. O sea, si su carro pide un 10W30, no crea que porque le va a poner un 10W40 le va a proteger mejor. No necesariamente. O sea, la hora de indicar qué número, qué viscosidad es la que pide el motor, eso ya no es más que marketing, es más que una alianza comercial. Esto tiene que ver con lo que los ingenieros han determinado que es lo mejor para prolongar la vida útil de su vehículo, y más específicamente del motor de su vehículo. Bueno, pues, eso es todo con el tema de la lectura de los aceites. Espero que les sea de mucha utilidad. Más adelante en otro video les vamos a dar a mayor detalle qué aceite les conviene más y qué tipo de aceite, entre sintético, semisintético o mineral, es mejor para su vehículo y qué características tiene. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias.